¿Qué onda? Hola, soy El Negro, este es El Euroblog, estoy acá en Corcilario, está con los Carbocitos, con mi amigo. Hola, soy El Negro, muy buenas noches, amigos, con ustedes, aquí estamos, Carbocitos, hacemos servicios de las 5 de la tarde a la 1 de la mañana, le damos taquitos de suadero, lunganiza, capuchanos, tripita, pastor, gringas, alambres, volcancitos, kibulten, alparrilla del jornal buscilario, desde las 5 de la tarde a la 1 de la mañana, estamos aquí en entrada de Riz San Blas y entrada de Paraiso, sobre el aumento de la coña. Va a llevar, hermano, y entonces, ¿qué es lo que nos vas a preparar para... Ah, está la torta, no hay una aguadorchata que está exquisita. Para que la prepare, se las diseño para que vean qué tal está la torta, igual para que vean ahorita unas tomas de un pozo de comienzales, acompáñenos. Ah, está la torta, no hay una aguadorchata que está exquisita. Novedadio. Novedadio. ¡Suscríbete! 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 ¡Miren, miren, esta guías! ¡Suscríbete! ¡Ya deben de estar bien chicos de esas madres! ¡A ver qué puedo! ¡Termelo vamos a bajar! Esa es la escura de santa roja, negro, todavía tengo esta otra mitad y yo puedo poner un anga verde, y poder hacer verde, este verde. ¡Suscríbete! 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 ¿De mejor? ¿De qué pediste ahorita? Velo, velo, nada más Ay, nada más Campechano de bistec Es la tortilla más grande, son dos tortillas Son tres tortillitas De maíz Está súper rico Aprovecho, gracias, gracias ¿Ustedes, amigos, qué tal pareció? Pues yo es la primera vez que vengo Sí ¿Los recomiendas a todos? Sí Muy recomendable Sí, lo recomiendo Es su primera vez también la de tripa También la primera vez, es muy buena Se le pasó Y tiene más cosas que su especialidad Los de tripa me contaron que están buenísimos, ¿eh? También los de tripa Siempre, en cualquier lugar que voy a la cajería Busco a los de tripa Y aquí un especial me gusta Muy bueno Muy buen gusto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!